Nos vamos avanzando por ahí con los temitas hombre por ahí Saludando pues por ahí a la amiga Ramona Hernández Hernández Y al amigo Noel García Riaño Y su niño por supuesto por ahí que Apoyar pues por ahí poniendo la música En honor al niño Dios hombre por ahí En ese día tan especial pues por ahí Vamos avanzando por ahí con los temitas hombre Que tenemos para todos ustedes hombre Vamos con este temita con eso los saludamos Esto dice y suena de esta manera Y suena de esta manera es amor Y suena de esta manera es amor Y suena de esta manera es amor Y suena de una brillada se metió dentro de una cueva Y los primeros queridos valió una puesta afuera Toda va a ser mentira Y suena de la partera También no se me importara Que nosotros tuviera Toda va a ser mentira Y suena de la partera También no se me importara Que nosotros tuviera Y suena de la partera 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 Yo la mande a traer porque solo no podía A más de nada de igual a los que decía Y yo la mande a traer porque solo no podía Yo la mande a traer porque solo podía Yo la mande a traer porque solo podía Raoy, pa' que lo escuche watering you ¡Vamos adentro! 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 ¡Vamos adentro!